Juan Lamurro presenta... Me voy, me voy de esta casa. Hoy, hoy muchos amanecieron con esa decisión. Me voy de esta casa y no vuelvo nunca más. Y eso está bien, ¿verdad? Usted tendrá sus razones, pero si hoy te vas, si hoy te vas, si está listo ya para partir, espero que tengas en cuenta esto que veré un poco más adentro. Esta marca transformó al mundo. Esta lo transformará a usted. Bueno, un contenido completo. Me encantó, de verdad. Él encontró la manera de equilibrar esfuerzo y relajación. Le garantiza que usted y su empresa tendrán una buena cosecha, aquí y ahora. Bueno, pareció interesantísimo, ya que administra un amplio programa de asesoramiento, pero además va dirigido a grupos, empresas y profesionales. Si ya tienes la decisión de irte, toma en cuenta esto. Miren, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Una ruptura siempre es dolorosa. Y puede que te cambie la vida, quizás para bien o quizás para mal, pero te la va a cambiar. Si tienes una relación estable, abandonarla va a significar un costo emocional, social, físico bastante alto. Y si de por medio están los hijos, debes esperar una especie de tsunami de emociones, emociones encontradas. Por lo que te recomiendo, sopesar muy bien tu decisión. Deja atrás ese momentáneo entusiasmo de mujer, hombre liberado, y bájale la temperatura a la cabeza. Bájale la temperatura. Bien pensado, bien actuado. No te vayas simplemente porque está decepcionada, enojada, enojado. Una relación de pareja se parece mucho a batallas interminables. Solo algunos ganan la guerra, por lo que se requiere responsabilidad, compromiso y mucho, sobre todo, mucho aguante. Piensa en las demás parejas que conoces. Todas ellas tienen sus crisis, porque siempre estarán ahí. La diferencia es cómo la manejamos, cómo negociamos esas diferencias. Déjate de fantasías. Un matrimonio no es una cajita de porcelana, es una caja de herramientas para reparar, 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 y uno vive en eso. Otra cosa, no te vayas si crees que el pasto del vecino se ve más verde, porque a distancia todo se ve mucho mejor. Ah, si me voy, tendré esto, tendré lo otro. Muchos se desengañan. Al paso de los días, te darás cuenta que el pichón no era tan lindo, o la calandria esa, tan solo se maquillaba, y tú te engañaste creyendo que había un pasto más verde. Y no te vayas porque ya no sientes lo mismo. Claro que al cabo del tiempo no vas a sentir lo mismo. Muchos quedan atrapados en la fantasía de esos años iniciales, cuando todo parecía tan perfecto. Esa etapa del enamoramiento pasó, pasó, como digo siempre. Esos fuegos artificiales ya se tiraron. Ahora es el tiempo de guayar la yuca y encontrar nuevas vías para continuar el viaje. Con lo cual te quiero decir que si te vas a ir de la casa, debes estar seguro o segura de que lo que haces, y lo que haces es por razones muy diferentes, y no porque has idealizado excesivamente lo que debe ser una pareja. El que ya no sientas lo mismo no es una buena razón para irte, porque igual no importa a quién vuelvas a elegir, tarde o temprano el enamoramiento se irá, pero no significa que la relación ha muerto. Hoy te he dado algunas razones para no irte de la casa, para no abandonar tu matrimonio. Mañana te daré otras para que no dudes en hacerlo, y salgas ya de ese infierno. Gracias. 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 Gracias.